Señoras, señores, bienvenidos a la selva, llega Rodolfo. Adelante. Rodolfo, hoy especial chango lleno. Porque, oh, ¿y cómo va? De casorio, de casorio. Así te, ¿eh? Un lindo momento. Así te casaste. Así es. Total, ¿eh? El vestuario. ¿Y ahí estás? ¿Qué es esto? Ah, ¿sos actor? No, 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 no. Esta fue la invitación que armamos con mi señora. Sí. Que te la repartimos a todos los invitados. Para la fiesta. Para la fiesta. Ah, pues te casaste hace poco. Hace tres años. Hace tres años. Ah, ¿segundas nupcias? Yo sí, así es. ¿Vos sí? ¿Ella no? No, ella no. Ah, ¿y cómo se llama ella? Mónica. ¡Hola, Mónica! Hola, Guido. ¡Ay, Mónica! Pero, señora, el vestido total que tenés. ¿Qué dijiste? ¿Te casaste? ¿Era tu sueño casarte? Sí, la verdad que sí. ¡Qué bien! Rodolfo y Mónica casados hace tres años. Tres años. Catorce en pareja. ¿Cómo? Catorce años en pareja. Ah, catorce en pareja. Sí, sí, sí. Y vos ya te habías casado antes. Exactamente. Y no puedo... No, no, no. Aprendo, no aprendo. No, no, no. Lo que digo es no. Perdón, perdón. ¿Por qué tardaste catorce años en casarte? No sal... No... ¿Estaba todo bien? No estábamos conociendo. Ok, perfecto. Bueno. Escuchame acá entonces, junto a la pareja se anotaron para llevarse...